¡Viva Sancaralampio! ¡Viva Sancaralampio! ¡Viva Sancaralampio! ¡Viva vos Sancariteiros! ¡Viva! ¡Viva Sancarateiros! Somos todos compañeros Estamos entre los mejores En un asunto de bebida Nadie nos gana que me ve doles, que todo sea del día, que no partemos a nadie, que en este mundo se asobra, guerras y líos, por todas partes. ¡Sacar a la nación! 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 ¡Sacar a la n ¡Arriba! 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 ¡Arriba!